estos son los mejores juegos que no encontrarás en la play store parte 2 hey qué ondas gracias a su votación hoy les traigo 5 juegos que están buenísimos más 5 menciones especiales de juegos que también valen la pena jugar así que pendiente para que no te pierdas ninguno de estos juegos porque están muy buenos un juego que está muy bueno y que no encontrarás en la play store es 9 milímetros y este es un juego de acción y disparos ya es un clásico de game love que está muy bueno juegas el papel de un policía que combate el crimen a su manera gráficamente me gusta me recuerda al estilo de algunos juegos de la play 2 también se parece un poco a max pain me gusta bastante el movimiento que tiene la cámara los saltos en slow motion hacen que se vea genial 8 de 10 recomendado un juego bueno de la época de nintendo wii es de conduit un juego shooter en primera persona con aspecto futurista este lo logré jugar en una wii hackeada pero con el paso del tiempo me di cuenta que estaba disponible para teléfonos gráficamente se mira genial la jugabilidad su modo historia está bueno es variado es algo corto pero te da buena experiencia 8 de 10 lo recomiendo otro buen juego que no encontrarás en la play store es deus ex de fall un juego con aspecto futurista la historia se desarrolla en 2027 donde las civilizaciones se separan y nuestro personaje tiene que averiguar qué está pasando con el consumo excesivo de sustancias realmente la trama está buena los gráficos me gustan tiene buenos detalles es un juego que brinda la variedad como el sigilo o combates a los rush incluye también un poco de rol con decisiones muy buen juego a mi gusto yo lo jugué hace varios años en un iphone y me lleve una buena experiencia 9 de 10 recomendado un juego clásico remasterizado que no encontrarás en la play store es ductales un muy buen juego que al 95% según google le gustó este un juego clásico de la nes que salió antes de los 90 ahora tenemos una versión remasterizada y mejorada de esta joya la verdad es muy buen juego tiene buenas mecánicas es entretenido tiene esa música retro nostálgica los gráficos han sido mejorados ahora tiene características 3d es un juego muy poco mencionado en android pero en lo personal te lo recomiendo me gusta la el estilo plataformero que tiene le doy un 9 de 10 comenta si ya conocía la versión clásica de este juego y antes de mostrarte el último juego tienes que ver las menciones honoríficas de juegos que no mencioné pero que merecen estar en este top si se asunta al diseño en este juego pero si no después de menos pagas si una porque sup lois lois estoy que Un juego que está bueno y que hace un tiempo lo sacaron de la Play Store es Lara Croft Guardian of Light, un juego de aventura, exploración y puzles, este juego está genial porque también puedes jugarlo con un amigo en consolas, así que me imagino que es igual en teléfonos, es variado, puedes explorar, encontrar tesoros, puedes escalar, tiene variedad de armas y enemigos gigantes, la verdad está bueno, tiene la esencia de un juego de Tomb Raider, pero con vista cenital, le doy un 8.5 de 10, pruébalo y nos comentas que tal está. Y bueno eso es todo, espero te hayan gustado estos juegos, coméntame cual jugarías, yo me despido y hasta la próxima.